Yo tengo que decir aquí que estoy contento de participar en el homenaje a Julio Alfredo Ejea, mi gran amigo, y quiero recordarle a él que en el año 1964 tuve el gusto de conocerlo en su pueblo, en Chiquibert. No sé si se acordará, creo que hemos hablado en alguna ocasión de esto. Él era bastante bajado que ahora, y yo también. Yo iba como corresponsal de la voz de Almería, porque yo trabajaba entonces en Radio Almería de la costa 60, pero en aquella ocasión se trataba de hacer el número especial de la voz de Almería, o yo, no sé si todavía había cambiado de él, si aún no había cambiado de él. Y conocí a Julio Alfredo Ejea cuando llegaba de casal, yo llegué a su casa en una noche de ventísica, procedente de otros pueblos, en un viejo 4-4, Renault 4-4, el primero que tuve. Y era una noche de ventísica terrible, el mes de febrero. Toqué, llegué al ayuntamiento, no había nadie, pregunté dónde vivía el alcalde, y me dijeron, dónde vivía exactamente, llegué allí, abrió la puerta a Patricia, su esposa, y vivía allí en una habitación con una hogar, con un consentido, con una forrata preciosa, con muchos libros, y rodeando a Patricia un montón de niños. Bueno, pero se hicieron muchos de entonces, bueno, uno de ellos de 10, 8, 9 años. Esperí que llegara a Julio Alfredo por indicación de Patricia, y llegó Julio Alfredo, se abrió la puerta, apareció a él, detrás de la ventísica, que seguía fuerte, impresionante, y él, con su zamarra, su gorra, los perros, la escobeta, y todo ese bagaje que llevan los casados. A partir de ahí conocí a una persona extraordinaria, y no puedo decir que fuimos amigos desde entonces, pero sí, sí simpatizantes. La amistad vino después, porque pasaron los años, y a partir de cuando yo ya estuve en un premio de director, en la coca precisamente, y establecimos un premio que se llamaba Populares, o algo así, le dimos el premio a Julio Alfredo, y recientemente lo he visto en su casa, el premio de Policía y el premio de Economía a Juan de la Aida. A Juan de la Aida, sí. Y también a otro, al que era rector de la universidad, ¿verdad? Sí, pues, yo quiero participar en julio, recordando aquel tiempo, ahí que él fue a la calle, lo han dicho aquí varios veces, lo ha dicho nuestro amigo de Policía, el referente. Noticias de mi vida es uno de los poemas que me ha gustado siempre, y habla con Alfredo de cuando él era tarde, y él, a lo veremos. Dice así, Se perdió en los delvanes una bala de manto, que empuñaron caciques. Se perdieron las cosas, la llave de la cárcel, los listines del miedo, las sospechas remotas y también los discursos. Temblaron en mis venas mil hombres sudorosos, y de un bando diciendo, enterrarlos, candiles, sujetar entre todos la humildad de mi brazo. Lo primero es urgente, arreglemos las plazas y que jueguen felices a la rueda los niños. Hagamos lavaderos, sujetemos el agua, hacemos su nivel a un canto de muchachas. Sé que hay hombres que nunca pensarán que mis brazos son puntales urgentes de violenta renuncia, humildes, sujetando las esquinas del pueblo. Ellos son esos tristes mecánicos del mundo que muy emente ocupan sus butacas prestadas, fabricando consignas, traduciendo rencones. Me pondrán etiquetas, se reirán de mi nombre, pero nada me importa, mis vecinos me importan. Les dirijo saludas y los censo en el alma. Certifico en cada hora su limpieza de trigo. Sabe Juan el Barcero que lo nombro en mis versos y mi brazo está en hombres que han tornado de Francia. Yo también salgo a veces a cambiar por monedas mi gritar mientras dejo esta sangre sembrada. No os importa que cambie mi color de camisa cuando un hombre de buena fe promulgue otras cosas. Siempre el tiempo termina con colores y signos. Lo perenne es España. No penséis mi bandera sin espigas. Créenme, soy el niño que estaba creciendo entre los surcos. Mi estatura soporta mofetadas de tierra. Pienso que hay mil motivos para tocar la rosa y Dios no está azul nunca y sangra cada día. Dejadme que maneje este ritmo. Dejadme. Sabré seguir la luta del tractor en los llanos. Sabré morir de pronto. Convocar en la plaza todo el sudor. Ponerme a nivel con vosotros, mis vecinos sedientos, entre el vino y el salvo. Me duele toda música de mis labios. Me duele el retórico pan que no sale del trigo. En mi casa os espero. Dadme un beso o matadme. Avanzad con agarros, con martillos. Prometo ser pesana y metal con oficio de entrega. Sois amigos de siempre, desde un tiempo que alondras. Yo levanto mi mano temblorosa de versos y no mando ni ordeno. Quiero solo en hogares resolverme hecho brasa, hecho leña de encina. Soy alcalde de un pueblo con el nombre de pájaro y me duele la sangre que ha pasado la historia. Gracias. 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 Gracias.